Bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti bebé estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba y cuando me mira Me aprieta toda y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme toda y llevarme a la silla Y a mí me gusta hoy Nos calentamos bien despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé Y yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y hoy Y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Es marnida Es marnida Bebé Es meantida Pe- pe- qu- 열심히 troubles Joey music Muchas gracias Throw you a frågor Oh, 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 yeah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ay, ah, 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 ah A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti bebé estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba y cuando me mira Me aprieta toda y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme toda y llevarme a la cima Y a mí me gustaba hoy nos calentaba Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebé empecita Bebé empecita A veces es difícil Y a veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática Irónica Que yo soy su fanática Loquita Y es que de ti bebé estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba Y cuando me mira Me aprieta todo Ay, fácil, se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme Tú de llevarme a la silla Y a mí me gusta hoy Y nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebé, bebecita Bebé, bebecita Oh, 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 oh Por eso es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Te viene enamorado Y a mí me gusta arriba Y a mí me gusta arriba Y cuando me mira me aprieta todo Hoy fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme todo De llevarme a la cima Y a mí me gusta hoy Y a mí me gusta hoy Hoy somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Y a mí me gusta 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 hoy Y a mí me gusta hoy Hoy somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti bebé estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad Y a él le gusta Y a él le gusta arriba Y cuando me mira Me aprieta toda Y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme toda Y llevarme a la silla Y a mí me gusta Hoy nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Y al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby yo odio las peleas Y me gusta que tú no me la capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Y a mí me gusta 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 hoy Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad Que le gusta arriba y cuando me mira Me aprieta toda y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme toda y llevarme a la silla Y a mí me gustaba, hoy nos calentaba Volví despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Yo siempre pienso en tu piel 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 Lo yourme Yo siempre pienso en tu piel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.